Muchas gracias a la mesa directiva y al alcalde que espero que me ponga atención y deje de jugar con el teléfono. En la Alameda Entre Parques, el alcalde Enrique Peñalosa quiere hacer las delicias de los desarrolladores que le financiaron las campañas. Y esto solamente tiene una intención y es beneficiar a los constructores. A los constructores que históricamente han sido sus amigos. Y no solamente han sido sus amigos, también han sido sus socios. Por ejemplo, yo he denunciado en repetidas ocasiones que Enrique Peñalosa es un conflicto de intereses que camina. Yo probé que recibió 468 mil dólares de una organización en Estados Unidos dedicada a promover los buses tipo Transmilenio. Y esto yo no me lo inventé, esto está probado. Recibió dinero por ir por el mundo como un buhonero, yendo de país en país diciendo detengan los proyectos del metro y hagan Transmilenio. Pero les cuento de otro negocio de la familia Peñalosa, para que vean que los intereses de los Peñalosa no solamente están en la industria del bus, también están en la industria de la especulación inmobiliaria. Cuando Jaime Castro era alcalde de Bogotá en 1993, expidió el decreto 395. Ese decreto convertía 90 hectáreas de finca lechera en zona franca. Zonas francas como las que hicieron después los hijos de Uribe. Zonas francas que son producto de decisiones políticas al servicio de los negocios. ¿Y saben ustedes quiénes fueron los constructores de la zona franca de Bogotá? Inversiones Lindaraja, una empresa familiar de los Peñalosa. Dueña del 25% de ese proyecto, y otro 20% era de su socio, Ignacio de Guzmán Mora, que toda la ciudad debe agradecerle por ser nada más y nada menos que el verdadero padre de Transmilenio. Entonces, esos intereses inmobiliarios nunca han sido una excusa para que el señor Enrique Peñalosa haga política, para que busque el poder político para luego beneficiar a sus calanchines. El ladrón es el que roba, entonces el que roba es un ladrón, el que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.